Amigos, compañeros, compadres, hombres todos, atención, porque las mujeres están planeando embrujar a uno de nosotros. Dicen que Lalo, un digno representante de nuestra cultura masculina, va a despertarse uno de estos días en el cuerpo de una mujer, o sea, que va a empezar a ser Lola. Dicen que es la última vez que un hombre juega con las mujeres y que todos nosotros vamos a saber lo que se siente ser mujer. Muy pronto todos ellos aprenderán su lección en la Lola, solo por Gama TV.